Estos hombres capturaron a una sirena en la playa y no vas a creer lo que pasó. Oye, Esteban, tú aquí estás esperando aquí que te veo todo emocionado. Camila, deja la bulla, no me lo vas a creer. Tú estás viendo esos muchachos que están en el barco. Acabaron de atrapar a una sirena. Esteban, tú estás seguro que esos muchachos atraparon a una sirena? ¿Dónde está? Yo la quiero ver. Sí, Camila, yo estoy muy seguro que era una sirena real, porque yo la vi cuando la atraparon y la montaron en el barco. Esteban, no lo puedo creer, allá la llevan. ¿Ustedes quieren ver a la sirena que atraparon? Déjame tu opinión en los comentarios. Encontramos al patito Juan bañándose en este lugar y no vas a creer lo que pasó. Ajá, Camila, ¿y qué pasó? Hace rato que te estoy esperando y nada que llegas. Esteban, no me lo vas a creer. Acabé de ver al patito Juan bañándose en este lugar. Camila, yo te lo tengo dicho. Deja de estar viendo tanto muñequito que te vas a volver loca. El patito Juan no existe. Esteban, yo no voy a quedar ningún loca. Yo sé que era el patito Juan porque no vi nada. Es la esquina del zaguán. Encontré al patito Juan. ¿Ustedes creen que este sea el patito Juan? Déjame tu opinión en los comentarios. Este chico venía persiguiendo al pato Lucas y no vas a creer lo que pasó. Esteban, ¿qué te pasó? ¿Qué estás buscando en ese lugar? Camila, deja la bulla. Tú no estás viendo que yo venía persiguiendo al pato Lucas. Esteban, el pato Lucas, tú estás quedando como loco. Estás viendo mucha televisión. Camila, yo no estoy quedando ningún loco. Yo estoy seguro que este era el pato Lucas. Y lo vi que se escondió en ese lugar. Yo lo voy a seguir buscando. Esteban, verdaderamente tú tienes una imaginación de niño. Yo mejor me voy. Hola, yo soy el pato Lucas. ¿Por qué estás diciendo que yo no existo? No lo puedo creer. Ese es el pato Lucas. Suéltame, suéltame. ¿Por qué me quieres atrapar? ¿Ustedes quieren que suelten al pato Lucas? Déjame tu opinión en los comentarios. Quería atrapar a Tommy y a Jerry y no vas a creer lo que pasó. Esteban, ¿qué te pasó? ¿Qué estás buscando ahí abajo? Ay, Camila, no me lo vas a creer. Me acabé de encontrar a Tommy y Jerry. Se escondieron abajo en ese lugar. Esteban, Tommy y Jerry, si eso no hiciste, tú estás quedando loco. Eso debía ser un gato y un ratón normal. Camila, yo no estoy ningún loco. Yo los vi con mis propios ojos. Y eran Tommy y Jerry. Y están metidos ahí abajo. Ya vas a ver que los voy a sacar. ¿Ustedes creen que sea Tommy y Jerry? Déjame tu opinión en los comentarios. A este chico lo venía persiguiendo el demonio de Tasmania. Y mira lo que pasó. Esteban, ¿qué te pasó? Porque vienes todo asustado. Camila, tú no me lo vas a creer. Lo que pasa es que me venía persiguiendo el demonio de Tasmania. Esteban, espera un momento. El demonio de Tasmania, si eso no es de los Looney Tunes. Eso no hiciste. Camila, yo estoy seguro que era el demonio de Tasmania porque él venía haciendo un remolino muy gigante. ¿Ustedes creen que este sea el demonio de Tasmania? Déjame tu opinión en los comentarios.